No seas así Uy chica que valor Déjame ver, déjame ver eso Pusiste el bolton tuyo encima del wobble Uy chica que valor es tuyo Ay Dios No seas así Mira a mi Uy chica y eso que es? Los grandes jamaica Uy chica tu Que valor Ahí tienes los limones y todo Aquí pues mi gente, aquí nos encontramos En la carretera Que se conduce Hace sonzonate Aquí me encuentro en el desvío de San Julián Quiero compartir con ustedes Una delicia Una delicia que siempre y cuando tenga lugar Y ande con ganas de comerme un helado Me detengo yo aquí Y aquí Se llama Obviamente San Julián Esta es una empresa Esta es una empresa salvadoreña De aquí mismo De este lugar, de este municipio Orgullosamente son salvadoreños Y como les comentaba Este es un sabor peculiar Un sabor único Un sabor delicioso Y yo les recomiendo que ustedes vengan también Siempre y cuando tengan lugar de detenerse aquí Porque definitivamente vale la pena Y entonces me detuve hoy Para que ustedes puedan conocer Y ya saben No puede decir que nadie les comentó Y que nadie les dijo Pero definitivamente vale la pena Que ustedes vengan a degustar De este lugar A mi sobre todo Ustedes saben Siempre he dicho yo Que a mi me gusta Instruir a la economía local Aquí la economía salvadoreña Aquí A ayudarnos A ayudar a nuestros hermanos Hasta la fecha Por la mayor parte Este es un producto Ellos se especializan en lactose Entonces todo eso Que tiene que haber Aquí A un Tal vez un kilómetro Para allá abajo Está la planta Donde se Producen Todo eso La leche Crema Que eso Que sí O cuajada Todo eso Y ya que estoy aquí Le envío un saludo allá A Sleepy Que se encuentra allá En Maryland Shout out to the host business nation It's time for the underdog Ustedes ya saben Yo sé que Aún ha hecho aquel video Que tú me has pedido Pero ahí está Pendentillo Ahí estamos Pero aquí estamos Manos No tengo tiempo Para ir Allá A San Julián Allí a saludar A la gente Tú sabes Pero De cualquier manera Aquí nos encontramos Y espero que Pronto Nuevamente Estarás aquí Y definitivamente Cuando vengas Yo te Vendré a visitarte Manos Y entonces yo quiero aquí Compartir con ustedes Mi gente Aquí estamos En este lugar Para que ustedes Vean Y puedan apreciar Cómo está la cosa Pues Y Y pues sí Ya lo vamos a Ya lo vamos a Comprar el heladito Ahí Para que podamos degustar Y así Ustedes puedan ver También Ahí está El minú Para que tengan Una idea Se puede comprar Un poco de todo Esta es El sunday Sabor San Julián Dicen 1985 La vaca negra A mí me da uno sencillo Mixto ¿Qué quieres uno así también? Dos por uno Ah, qué bueno ¿Y qué tal su día usted? Muy bien Está bueno Tómese Muchas gracias, feliz día Hola, gracias ¿De qué sabor no te sé? Mixto, los dos Mixto que eres tú, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué valor el tuyo? Por favor Muchas gracias Toma Gracias Feliz día Gracias Gracias ¿Está bueno o qué? ¿Está bueno? Por lo menos Salud Salud Buenas tardes Aquí está la área verde Que ofrece aquí Este sitio Para que uno pueda venir a degustar De estos helados Estos helados están ¡Uh! Vaya Está bonito Está bonito aquí este sitio Para que vean Está bien Ahí están los manguitos Aquí tienen todo Bien ¿Qué? Sí No abte Quase Está bien A ver Gracias por ver el video. Está bien hermoso el día. No está demasiado caloroso. Tampoco no está helado. Está bien. Perfecto pues. De maravilla me encuentro yo aquí. Degustando de este heladito. ¿Qué le puedo decir? Ahí esa lucita. Espero que estén ahí. Disfrutando de un hermoso fin de semana. Onde quiera que se encuentren. Porque... Hay que ser lo mejor de todo. Tú sabes. La vida es solo una. Y la vida es esto. Ahorita lo que estamos viviendo. Entonces... Por eso es que le digo. Y ya que estoy aquí. Voy a aprovechar... A que conozcan a Edith. No sé si recuerdan. Si fue que le dije que alguien me trajo unos manguitos. Y que no sé qué. Que me lo trajo de todos lados. Entonces ahí es para que por lo menos salude. Y ella diga a ella. Deja el show. Deja el show. No, qué malo es. ¿Por qué? No. Hola pues. Aquí disfrutando de este día. Súper hermoso la verdad. Con nuestro querido amigo acá. Y pues sí, está muy lindo día. Está rico el helado también. Está delicioso. Saludos ahí nada más para todos.